En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Hijo de Dios, que se ha hecho carne de nuestra carne, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación Llevaron al niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Efanuel, de la familia de Hacer Mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén Después de cumplir con todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea El niño iba creciendo y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él El misterio de la Navidad, que nos recuerda que el Verbo se hizo carne Nos desafía a que en cada hogar, pero en especial en cada uno de nosotros Ese hijo de Dios, que ha nacido frágil e indefenso, vaya creciendo y se fortalezca Que en esta octava de Navidad pongamos lo mejor de nosotros Para que la fe, que es el mejor nutriente que le podemos regalar al niño a Dios que ha nacido Vaya haciendo crecer y fortaleciendo en cada uno de nosotros Esa presencia del Hijo encarnado Porque si la gracia de Dios está en nuestro interior También nosotros vamos a crecer al ritmo del Hijo recién llegado Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo